hola chicas bienvenidas de nuevo a mi canal el día de hoy les tengo mi primer anti haul de este año y yo sé que terminando el otro año casi no les hice anti hauls y honestamente era porque como que todo lo de navidad todo lo de los a estar con la familia y todo eso como que no no sé si no me acorde bien y no me puse bien con mis vídeos para hacerle los de anti hauls pero había tanto pero tanto maquillaje nuevo que mi cerebro no lo podía soportar honestamente era muchísimo maquillaje nuevo colecciones navideñas colecciones de holidays colecciones especiales que siempre salen al final del año pues porque todos están comprando regalos para la tía la prima la hermana la novia lo que sea todos están comprando regalos y las compañías dicen pues ahorita ahorita es cuando hay que sacar todo esto para que lo compren y lo compren yo honestamente no compré mucho maquillaje al final del año así de colecciones nuevas eran más como productos individuales como un labial líquido o un iluminador que me llamaba la atención y cosas así no tanto como todas las colecciones que sacaron y el día de hoy también decidí incluirle ciertos productos que quiero comprar como mi lista de deseos no sólo mi lista pues negativa de los productos que no quiero por decir pero vamos a comenzar obviamente con el anti haul que es por lo que ustedes están aquí para ver el maquillaje que no quiero comprar ahora voy a comenzar con esta paleta y es de la marca Alamar tengo unas brochas que me llegaron en Boxycharm y me encantaron aún las sigo usando me fascinan las brochas pero esta paleta siento que el único color que a mí me llama la atención es el amarillo todos los otros colores está como que muy simple para mí me gusta más el empaque que los colores de la paleta con la excepción de ese color amarillo y algo que sí compraría o sí le echaría un ojo serían esas brochitas que están en la misma foto el siguiente producto que este yo me quedé como que por qué es esta colaboración de Becca Cosmetics con Chloe Kardashian y con su mejor amiga de Chloe Kardashian vi el maquillaje en Ulta o sea en vivo y a todo color y es como que se me hizo muy aburrido no me llamó para nada la atención ni las paletas de que son creo que bronceador con rubor y iluminador para mí no me gustaron siento que esta fue una colaboración de que ay sí aquí tengo los productos y le vamos a poner tu nombre con tu mejor amiga y ya ahí está el maquillaje ahí está la colección y pues como es Chloe Kardashian me imaginaron que se va a vender súper súper bien porque es una famosa pero a mí no me llamó la atención y he visto que mucha gente tampoco le llamó la atención su colección esta con su mejor amiga si les soy honesta a mí las colecciones de MAC me dejaron de gustar hace muchísimo creo que la última colección que compré yo fue de la colaboración que hicieron con Hello Kitty aquí les pondré una fotito y todavía tengo esos productos y solo los tengo pues por colección de que ya son desde hace años y fue una colaboración muy grandota con MAC y Hello Kitty cuando MAC sacaba colecciones pues más interesantonas más que te llamaban la atención que decías yo quiero ese labial por el empaque y porque sirve bien ahora sus colecciones especialmente como esta es como que no sé a lo mejor a otras personas si les llama la atención a mí en lo personal no y se me hace otra colección más de MAC porque ellos también sacan y sacan y sacan y sacan y sacan y como que ya no sacan nada bueno solo es por sacar y sacar y seguir sacando y seguir sacando colecciones que uno en veces ni supo que MAC sacó esa colección y ya la ves meses después siento que deberían tomar más tiempo en enfocarse mejor en sacar una muy buena colección y no estar sacando una cada semana cada semana porque aburre y a la gente le deja de llamar la atención ahora esta honestamente estaba un poco emocionada por esta paleta que iba a salir no había visto fotos esta es la paleta original de ellos o la primera de Lime Crime y dijeron que iban a sacar una número 2 y yo dije esa si me la compro porque la primera no me la compré que les digo que siguen mi lista de deseos y todavía no la quiero comprar esta si es una de esas paletas pero esta que sacaron y siento que no le dieron a la marca para mí es muy muy simple a comparación con el empaque y a la otra paleta la primera que también la he visto en tiendas y tiene unos swatches increíbles muy muy bonitos los colores súper vibrantes y luego sacan esta para la número 2 yo esperaba más que la primera pues a la mejor hay mucha gente que dijo ay esa es mucho muy vibrante para mí y por eso sacaron esta más calmadita pero yo esperaba más yo sí honestamente esperaba más más colores diferentes pues si son colores diferentes pero no son de mi gusto ni para yo comprar una paleta de porque esas creo que valen 54 dólares que si es una paleta cara ahora también esos como se llaman brillos que tienen ahí para los labios no creo que compraría ese verde limón con parece que tiene brillos súper súper gruesos el color rosita que parece rosita leche tampoco es de mis favoritos y brillos metálicos no me gustan me gusta un brillo brillosito transparente o con poquito brillo pero no así un brillo metálico y el otro se me hace como muy color anaranjado en brillo para mis gustos así es que tampoco los compraré hay esta paleta que sí ahora esta paleta sí es de alta alta gama y es paleta más cara si yo les enseño esta foto por favor díganme que no parece maquillaje de niños para las niñas para tus primitas de 5 años que les compras esos sets de maquillaje que traen puro puro brillo y son así súper intensos los colores que parece un arco iris de colores brillosos y por favor díganme que no se parecen porque yo cuando vi esa paleta dije ¿es eso? ¿esa es la paleta? o sea no es que no termino de entender quién está comprando estas paletas todos, todos las sombras son brillosas o satinadas o como sean y para mí lo único que puedo pensar en esta paleta cuando la veo es que es maquillaje para mi prima de 5 años lo único y honestamente creo que vale por los de 90 para arriba y yo no pagaría por... no, 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 no pagaría 90 voy a la 99 y me compro una paleta de... es a lo que se me parece esta paleta una paleta de esas de las 99 I'm sorry pero... es mi opinión la que sigue es esta de Urban Decay ahora, yo he estado, como les dije, a lo mejor ya puedo probar sombras de Urban Decay de sus paletas nuevas para ver si a lo mejor ya me funcionan y ya me duran o con otras prebases nuevas que tengo y he estado esperando a ver qué paletas sacan que me interesen bueno, sacaron esta que es... se llama Naked Reloaded pero... no, no, no más, no, no me llama la atención es una paleta muy bonita, neutra con colores muy neutrales y todo eso para el diario pero yo ya tengo mis paletas así y esta no me llama tanto la atención si me llamara la atención, sí la probaría pero esta... por lo que va, no no me llama la atención comprarla el empaque se me hace muy muy bonito pero pues los colores de adentro a mí como que me faltan algo pero pues... ya esa es mi opinión esta otra paleta, esta es de Jeffree Star yo sé que hay mucha gente que no le parece cuando hablan del maquillaje mal o que no están echándole puras flores al maquillaje de Jeffree Star pero... pues ya, me conocen no me importa mucho esta es mi opinión a mí no me gustó esta paleta de iluminadores porque siento que tal vez usaría un color y sería como que el... el de la segunda tira el del medio es el que me llama más la atención no usaría un iluminador azul y... aunque tiene todos los otros iluminadores para mí cuando vas a gastar dinero en algún producto para ti y la paleta, por decir, tiene un... así como un color azul que tú sabes que no lo vas a usar a mí no se me hace... pues... no se me hace bien comprármelo si yo sé que no voy a usar ese color y no es solo ese color tampoco me gustan los iluminadores muy muy rositas que se vean así como... pues el de aquí parece como... que se va a ver súper súper rosita estilo rosita corriente no tengo otra manera más de cómo describir ese color pero... pues sí, ese también es otro producto que yo no compraría porque... pues nomás no... no me llama la atención y... y hay varios colores que no usaría eso para qué gastar el dinero y por último este producto no lo quiero comprar porque se me hace ridículo el precio es como... creo que vale como 50 dólares y es un aceite para los labios y es de la marca Hourglass ahora sus rubores me encantan son uno de... es uno de mis rubores favoritos porque solo tengo uno pero ya me lo voy a terminar pero... estos aceites siento que... para mí gastar 50 dólares en un aceite para los labios pues... no sé para mí no no sé si ustedes pero honestamente a mí no y esos son todos de mis productos que no quiero comprar que no estoy interesada en comprar ahora vamos con mi lista de deseos y productos que sí me han interesado y me han llamado la atención ahora vamos con varios productos que quiero probar que quiero comprar que están en mi lista de deseos el primero es esta paleta o colaboración que hizo Colourpop con I Love Zaraí que es una influencer latina también tiene su canal de YouTube y todo eso hay de su colección dos cosas que quiero probar esta paleta porque esta sí me llamó la atención toda la variedad de colores yo sé que a lo mejor ya los tengo o tengo ciertos colores de la paleta pero así como están puestos en esta orden en esta paleta me gusta mucho el color amarillo me llamó luego luego me dijo aquí estoy y ese color verde con ese color aqua brillosito todos los colores siento que son colores que usaría a lo mejor hay uno que por las moscas no usaría pero todos los demás me gustaron muchísimo y este trío de los labiales de la colaboración también tienen dos labiales líquidos y un brillo y los colores se me hicieron muy muy bonitos hasta el nude porque se lo vi a ella puesto y se ve muy muy bonito ese nude no es como pues al verlo no es como un nude de esos que parece que te echaste base en los labios se ve más bonito en persona pues a lo que vi yo así es que esos son dos productos que si me gustaría probar este lo siguiente es de Rihanna va a sacar correctores y polvos sueltos he estado viendo reseñas y como que me han estado llamando la atención el polvo y el corrector porque creo que sacó unas brochas y una esponja o una prebase algo así también que sacó con toda la colección de correctores y polvos pero yo solo estoy interesada en el corrector y el polvo aparte el empaque del polvo se me hace muy muy bonito ustedes saben que ya tengo la base y si me gusta es una buena base si tiene dupe pero pues a lo que va si me gusta esa base otros correctores que quiero probar y polvo son los de Morphe también sacaron su línea oh y su base su línea de pues como yo diría productos para la piel que es la base el corrector y el polvo translúcido también una esponja no estoy mucho muy interesada en esa esponja porque ustedes saben que me encanta la de Juno & Co pero su base es de 60 tonalidades así es que eso sí me llamó la atención más por tantas tonalidades que que trae la línea porque se me hace muy bueno cuando una marca saca muchísimas tonalidades para que todos puedan encontrar su color así es que esa otra que está en mi lista de deseos esos tres productos base corrector y polvo también déjenme saber si han oído de de esos productos que van a salir creo que salen el 18 si no me equivoco y si por ahorita eso es lo único que me llama la atención y que tiene mi interés y eso es todo de los productos que están en mi listita de deseos que a lo mejor a ver si los compro y ya les tendré reseña y todo eso muchísimas gracias por haber pasado a ver este video déjenme saber que les pareció este anti haul si les gusta que incluya un poquito de productos que están en mi lista de deseos o productos que van a salir que si me han llamado la atención y si me interesan déjenme saber en un comentario obviamente si les gustó también déjenme saber que les pareció mi lista de productos que no quiero comprar muchísimas gracias por todo su apoyo como siempre las veo en mi próximo video bye